La defensa de Juan Pablo Baulet, cortina de Clark, rompe Tracy, bandeja de Zurda, con tablero bien profundo. El rebote de Jamal Levy para Baulet, bien profundo, define de Zurda, elegantísimo Juan Pablo, que viene a los puntos de la visita. Eric Flor de frente, se hace el espacio, tira para tres triples de Quilmes. Clark solito y solo tira para tres triples de Quilmes. La cuelga para Bildosa, que de primera la da para Clark, no se animó, pero ahora sí prueba para tres triples de Quilmes. De pique para Johnson, estaba solo Baulet en el lado débil, sin embargo la da para Tijes, en que tira para tres triples de Bahía. Gimnasia de Comodoro, 49 a 41, Bildosa tira para tres triples de Quilmes. Redivo se suspende y prueba para tres triples de Bahía. Seis segundos, Eric ataca por el eje, pase para el tornillo, es Lava, ganchito de Zurda, doble de Quilmes. Ataca Bahía, Johnson, Redivo, a la carrerita, tira para tres, triple de Bahía. Se escapa por el eje de la línea de tiros libres para dos, doble de Quilmes. Rompe por fondo, tira para Redivo, un 45, Lucio para tres, triple de Bahía. Redivo, solo, solito y solo, Corbalán tira para tres, al frente Bahía Vázquez. La da para Tijesen, Pancho Hasen a la carrerita, recibe, la da de frente para Baulet, que puso el doble de Bahía. Al poste bajo para Basualdo, se manda para adentro, tira una semibandeja, doble de Quilmes. Ataca Quilmes, 5 minutos exactos, se la dan a Basualdo, bandeja derecha, doble del tricolor. Eric Flor, de frente Ruiz con todo el tiempo, tira para tres, triple de Quilmes. Quilmes, Bildosa, de pique para Basualdo, para adentro, golazo, la mejor jugada del partido de faja. Por fondo para Ivory, que ahora sí tira para tres, triple de Quilmes. Suena la chicharra y ganó Quilmes. Quilmes le ganó a Bahía Vázquez, 75 a 68. ¡Chau!